Y ahora me están dando el grupo, ¿sí o no? Hey No he quedado acá No he quedado aquí Ayúdame a pegar partes, ¿no? La bici, metanla en la bici, ¿sabes? Ahí viene la gritona Se gritó, ¿no? Ya ha rendido todos los puertos, ¿no? Ya, metete tú a tu pinche cubo Ahí se engarra, ahí se engarra Hey, hay una bici ahí tirada, güey Es la tuya, no, güey Yo no quiero mirar Creo que no se la puedo equipar Rompan el puentecito, güey, rompan el puentecito No van a dejar la rompa ya No van a dejar No van a dejar, no, no Puedes, es el chile que va a ser un puente de tu pinche cuarto pedorro, güey, a la casa No, no, de aquí voy a brincar para allá, mira Ni llegas Ah, era No hace un puente, me ya No, no voy a hacer un puente porque no sé si se meten por ahí No puedo hacer un puente de aquí, güey O ya Bueno, entonces ya nadie va a salir, ¿verdad? No Creo que no Ay, mando, déjame más Por favor, amigo Es para cuidar un poquito más la base, güey, esta es una pinche chosilla pedra, güey Güey, deberíamos de hacer pinche, pinche, güey, el pinche logo de Batman, güey, así grandote con puros pinches de estas Llegar un perro, güey Ahí está el más que le puse a mi rifle, güey, gira Ah, la verga, güey, que es cuando se pinche linterna, güey ¿Por qué me lo avientas? Verganza La verga, ya se están disparando en casa de guardia Cuidado con la mira, nos ponemos más alas de lejos Ah, tienes mira, eh Por eso, ¿verdad? Yo estoy acá andando, yo estoy aquí andando Es naipereando el perro Güey, yo no tengo mira Oye, si alguien la quiere, me puso que sí, ya me lo dio ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Darqueos, cabrón, güey! ¡Jajaja! ¡Pinchumando, güey! ¡Jajaja! 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 Sí, es que... desde acá no veo ¿Vale? ¿Vale? Jajaja Aquí esta chesta, lala parita, güey Ahorita vengo, voy a hacer una misión ¡Jajaja! Son las 9, cabrón Una misión personal, ¿ves, ver? No puse antorchas porque el PAIR puso güey ¡Ahí viene la gritona! No puedo, sin quedarme a los picos Donde faltan torchas, no puede poner Ah wey, si esta la moto buena es A ver la tiraste wey Ah bueno, es que ya la había cansado wey ¿Está de Trabuco o Candela? No, tengo una de 9mm Anda de... No anda de recién Ahora anda de Lethal Weapon wey Acá Es que dale que alma que encontré wey No se le cajan las pilas a esta madre No Bajo el baño Bajo el baño Creo que no se llaman los de las lámparas, no vienen zombies Ah no, es que también son las... Los días Cuando venga la llorona no la disparan, déjala que grite primero para que seque los hombres ¿Pero deberías de pegarle a la base? ¿Qué? Deberías de pegarle a la base ¿Qué? ¿Quieres que haga un puente? Pues si ya más ahorita si te metes Pero es que a mi lo que me da culo es que se suban wey Donde que se pueden subir y se pueden subir, respeto Ah, pero no... si no lo completo no se... no se pueden meter ¿verdad? Si, si no lo completo no se suban Eh, ¿como la reparo el arma wey? porque ya menos se me acaba Cuando un... ya se puede reparar Un... ya se puede reparar ¿Pero cuál? ¿Pero cuál es? ¿Un prepare kitchen? Ahí viene la llorona, es la que grite 20 segundos para la... Para que empiece Este ya grito No ¿Eh? Ah, se cae Al este, yo Se de candela Se puede reparar No puedo ponerlo Ahora sigue el preso A ver si existe Sigue el preso No puede pasar, ahora lo veo Oye, puedes hacer las culas Oye, ¿cómo reparó, me dijiste? Sabre, sabre De la derecha, de la derecha Está bueno, muy bueno Pues yo no veo nada Están llegando por otro lado Están llegando por el lado que no hiciste nada Escupe, escupe Escupe, escupe Pero es que igual yo no tengo armas del agua en cáncer No se pongan en temperance de alguien, porque si no me duele la cabeza ¿Te van a meter los pelos ahí o los Spiders? Van a salir cagando La idea es instraer un poquito el agro de la base con esta mierda Pues no están viniendo para acá Te dije que le pusieran las torchas Ahí están las antorchas, verdad Si, güey Ahí van por el lado izquierdo Uy, no hombre, que bien bueno Estamos en la horda de zombies Que bien bastante Andalo a mi mando ¿Se metieron o qué? Todavía no, güey ¡Ay, lo creí! ¿Quién se cayó? Sí, creo que hay que hacerla, güey Hay un bombito tun' al bombito, tun' al bombito Mátenme a mí yo como que les valgo verga a los vatos se me parece que si van a caer nos lo vamos a apelar no hay esta no hay esta no hay esta ah hay un f*** para aca aca blanco oh como esta de este lado A ver la Tallahassee House, bato Enfrente no hay nada, enfrente no hay nada Enfrente está limpio Eh, el sur es lo más jodido de la base, eh Lo bueno, lo que está atrás No, ahorita no, ahorita no, espérate Espérate, espérate No me ha puesto gordo Ah, siempre me gusta al momento menos Si es un infortuno, güey Ah, pinche base, güey, ¿ves? No pasaron Ah, güey Ya no he escuchado que el pinche mando daría a presionarme a ti una sola vez, güey Disparé catorce veces, vato Bueno, la verdad, güey, con buenas defensas Oye, pero yo voy a armar todas las defensas, güey, o sea, ¿yo por qué voy a andar disparando? Esa es su labor, güey Ay, 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 ay Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo chida la defensa, güey, sí Sí, en la de atrás te falta todavía, güey, porque sí están ya destruyendo acá Disparos al aire para hacer ruido, pero fueron disparos al aire, güey O sea, disparé, ¿no? Oye, ¿cómo arruinó mi pitorita, güey? ¿Sigues? ¿Quit de reparación, cabrón? Pues no sé dónde está el kit de reparación, güey Mira, ven, te voy a dar un... Yo es que he crafteado antes No lo he crafteado, güey Ahí era, todo Lo va a tener en el disco Esto es una idea legal y yo solucionando Con eso lo repares Nada, duele reparar y solo se usa ¿Cómo lo debe reparar? La seleccionas y no la seleccionas a la A Oh, interesante Esquema de modificación culata Por atrás y entra, ¿a dónde? ¿Ahí adentro? Por otro entraron Es que atrás casi no había de metal, güey, eran poros de... Por otro entraron Es que atrás casi no había de metal, güey, eran poros de... Por otro entraron Claro, puñetos, venía la gorda, güey Se vee Se vee Se vee incapaz de, güey A sus altantes 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 ¿Por qué puse picos en la entrada, en la gorda, verdad? Me pasé de verga, güey Agarra tu mochila, güey Ya los últimos Les altantes Les altantes Ahora pon picos para... Ahora ponlo el puente por cortar, mando Talaja, me quito los de enfrente, quítate, güey La casita del Talaja, sí decía 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 En los últimos dos picos se perdió en estos bolsos Del lado derecho Ah, no, se puede lutear Si se puede lutear, güey Si se puede lutear, güey Eh, es bueno lutear, bueno Casi, con su monstruo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, se puede lutar Sí, se puede lutar Casi, sí Si, sí Sí Vale